la farroena veterano entrenador de puerto rico fuiste convocado para ayudar en el entrenamiento del ejemplar ecuatoriano belayo que va a participar en el clásico internacional del caribe háblame de esta experiencia y la oportunidad que se te brinda dada la invitación mira yo primero que nada muy buenos días a todos y felicidades como nos dice este pues esta gente que tiene este caballo que lo entrenaba en panamá pues decidieron dármelo a mí porque ese muchacho trabajó conmigo acá en puerto rico entonces como él no pudo venir medio yo le voy a encargar de este cabio a rafa rohena y yo pues con mucho gusto ya tú sabes por la oportunidad que me brinda y se lo agradezco lo agradezco un montón no te pregunto qué sabes del caballo porque quizás sepas algo sobre su historial pero más bien sobre lo que has visto acá que es más importante en términos de la observación que has tenido sobre el entrenamiento del ejemplar que te ha parecido mira este caballo trabaja súper bien un caballo fuerte también bien bien sano de las patas y sabe que aguanta trabajo ahí el muchacho que lo galopo pesa como unas 160 libras y es el que lo grisea y todo y te digo que el caballo se ve súper bien más un caballo que nunca ha corrido con caballos de su grupo siempre ha corrido con caballos importados solamente y no lo ha hecho mal no lo ha hecho mal en la carrera que ha hecho una victoria de velayo en el clásico del caribe por lo menos hay una parte de puerto rico en ella claro que si ese caballo una victoria de ese caballo en el clásico del caribe de ser una victoria grande más para ecuador también que este pueblo está pendiente al caballo y ya tú sabes a mí me llena de orgullo y de logro y regresar en el caso tuyo a un escenario como este grande que ya en ocasiones anteriores había estado mira como te dije el otro día que estaba pensando en mi retiro y aparece esta oportunidad y me dio ánimo para continuar en él en el deporte que nos gusta y lo que hemos vivido hemos dependido de toda la vida de esto así que me siento sumamente orgulloso y ya tú sabes bien contento gracias gracias yo